Cariño mío Cariño mío Cariño mío Cariño mío Cariño mío Cariño mío El Espíritu Santo 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 ¡Oh, qué voz! ¡Qué hermosura! Oye, felicidades, ¿eh? Gracias por estar aquí. Un día, un viernes para relajadito, ahí en casita, con su familia, justo ahí, la pared. Y ya está ahí, ponela en actitud, si también la tienen en bachata, por si acaso le gusta. ¡Oye, patado dominicano! Ahora se quedan con las ocho, los patarines noveleros, ¿no? Seguro que hay eso. Sí, seguro que hay eso. ¡Novelero, vamos a una pausa y regresamos, venga! ¡Venga mi madre, déjame mi madre! ¡Muévela, si tengo, muévela, porque siempre se ven muy largos!